Deja de inventar y ven para Corea donde están los verdaderos especialistas en belleza. Métodos fríos para tus extensiones. Método cocido por solo $500 pesos. Método nudito, postura $2,900. Sobremontado, $2,500. Punto en cruz, $2,000 pesos. Y tape, $4,500. También tenemos métodos calientes como la queratina a $3,500 y las grapitas a $3,000 pesos. Luce tus extensiones de pelo 100% con confianza en Corea Peluquería Spa, el Salón de las Estrellas. Tú también puedes ser una estrella. Ven y visítanos en la David Masaya número 18 en Sánchez Julieta o llama al teléfono 809-338-103 y haz tu cita.